y obviamente seguimos aquí desde el swing sport ball y ahora recibo a un amigo a homeboy represent cristo rey siri la tarde de mi hermano y amigo mi hermano villus ultimatum y respeto para el ultimatum y él está aquí ganador de la batalla de los gallos mi hermano mister júnior hay que hay más igualas manito que lo que mi gente escala tv activo en la casa no voy a eso lo dice él que somos number one a esta hora right now él está aquí cortesía de red bull también cortesía de la para del tenis mi hermano tony activo que está frío tony te quiero estás querido mister júnior que lo que entro aquí como nace la pasión por la improvisadora como te nace eso de improvisar manito eso es una es una distracción para tu alejarte de lo malo en la calle exactamente tú no sabes qué hacer ponte a eso a practicar esportes a estudiar ok pues estudiar rapeando también ok claro pero cuando tú estás fuera de eso tú tienes que controlarte conformarte ok enfocarte en eso tú me entiendes eso se yo lo voy en la esquina yo me enfoque en eso en la esquina ok por varias inspiraciones eres de un barrio que es fogón que es calentón que escrito rey siri donde recibe donde recibe mi hermano y amigo villus ultimatum donde también espíritu pablo háblame del barrio que es lo que con cristo rey siri cristo rey a nivel a nivel de todo cristo rey está todo ok cristo rey no como dicen digue calentón digue calentón claro cristo rey es un barrio un barrio pasa a lo malo y lo bueno exactamente en cristo rey tenemos tres ganadores la batalla de los gallos como cuales hermano como cuales piri mi hermano piri pablo billus el segundo billus ultimatum y yo el tercero y tú eres el tercero estarás próximamente vía a red bull de viajes háblame de cómo usted está trabajando eso estamos trabajando eso ya estamos moviendo esos papeles lo que en el mes de noviembre vamos a tener barcelona en barcelona enfrentándonos con un par de contrincantes de barrios son muy duros muy duros allá yo meten manos y respeto para ellos ok también me acaban de informar que mi hermano y amigo tony hay un vínculo hay una firma háblame de eso que lo que entró aquí con eso claro es el jefe mío el jefe tuyo el que quiera hablar conmigo que hable con el primero con la para del tenis mi hermano tony la para del tenis no burdo hermano tú que ya eres de un barrio cristo rey eres el tercer ganador de batalla de los gallos esta experiencia cómo te ha transformado no manito porque hay que estar bajo perfil tú me entiendes ahora gente pega a todo el mundo qué es lo que es lo que es consejo por todos lados pero tú tienes que enfocarte en la gente que estuvieron contigo desde cero tú me entiendes y yo lo estoy haciendo así tranquilo como que si no ha pasado aparte de improvisar estudias nivel académico que tienes si yo estoy en el agua porque estás en la voz de derecho derecho el hombre es casi abogado así casi para el hermano es que tú que eres un gallo un gallo con dos espuelas un gallo bien nada pero yo creo que tú me improviso es un ching aquí en escala tv por aquí por telecentro conmigo no yo sé lo que estamos adentro no te muevas y quédate en escala telecentro estamos aquí con el 9 de escala el programa que te tiene ahí y que te agrada vaina sagrada la cámara graba vaina que está ahí y es por toneladas déjalo en el 13 si te queda ahí viendo el programa lo repite y amanece wow en las redes sociales se comentaba mucho que viene un featuring con mi hermano es suéltale a los nuevos talentos que estén tranquilos que esto hay que saber que es el que seguir batallando que el que tenga un sueño que luche por su sueño ya yo sabe no se desesperen yo dure ocho años para estar aquí mi gente ustedes lo que tienen que esforzarse y ven que le dan la espalda este es más duro esfuércense más que un día de esto le imaginarán y le darán la mano ustedes me entienden ok ya para decir pava yo creo que el número de contacto o tus redes sociales cualquier persona que te quiera contactar número de contacto la para del tenis ocho veintinueve nueve setenta veinticuatro ochenta y nueve y instagram facebook twitter facebook mr juniors twitter arroba mr juniors rd instagram michael wallace rd ok yo creo que tú me de un consejito a piri pablo tú crees que piri pablo podrá resurgir de nuevo en lo que fue un estrellado del movimiento urbano villa de embou piri está trabajando está trabajando piri piri es duro y respeto para piri pablo pero piri está más tranquilo se decía que andaba como lo que ando que que estaba allí que es un libro allí que no está más sobrio piri pablo o o hay una persona que los rescató no nadie rescata a nadie nadie rescató a él el mismo tomó su conciencia y piri pablo está haciendo música él dijo ya está bueno me voy a poner para lo mío porque yo soy duro ya ya seguro no me le mientan los televidentes que son sagrados para mí no porque saben que lo que ellos saben más que uno pregúntale a vi lo que lo que también bueno y si usted cambia yo me molesto tranquilo quieto que queda mucho 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 más del que sabe los sábados así que llegar así que dale play check it out baby